Hola y bienvenidos a Aprendamos Juntos. Este video está hecho para ayudarte a aprender las tablas de multiplicar. A continuación recitaré las tablas clara y lentamente. Así podrás escucharlas, memorizarlas y aprenderlas mucho mejor. Vamos a por ello. Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Uno por tres, tres. Uno por cuatro, cuatro. Uno por cinco, cinco. Uno por seis, seis. Uno por siete, siete. Uno por ocho, ocho. Uno por nueve, nueve. Uno por diez, diez. Dos por uno, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. Dos por seis, doce. Dos por siete, catorce. Dos por ocho, dieciséis. Dos por nueve, dieciocho. Dos por uno, diecio. Dos por diez, veinte. Tres por uno, tres. Tres por dos, seis. Tres por tres, nueve. Tres por cuatro, doce Tres por cinco, quince Tres por seis, dieciocho Tres por siete, veintiuno Tres por ocho, veinticuatro Tres por nueve, veintisiete Tres por diez, treinta Tres por cuatro, cuatro Tres por dos, ocho Tres por tres, doce Tres por cuatro, dieciséis Tres por cinco, veinte Tres por seis, veinticuatro Cuatro por siete, veintiocho Cuatro por ocho, treinta y dos Cuatro por nueve, treinta y seis Cuatro por diez, cuarenta Cinco por uno, cinco Cinco por dos, diez Cinco por tres, quince Cinco por cuatro, veinte Cinco por cinco, veinticinco Cinco por seis, treinta Cinco por siete, treinta y cinco Cinco por ocho, cuarenta Cinco por nueve, cuarenta y cinco Cinco por diez, cincuenta Seis por uno, seis Seis por dos, doce Seis por tres, dieciocho Seis por cuatro, veinticuatro Seis por cinco, veinticinco Seis por seis, treinta y seis Seis por siete, cuarenta y dos Seis por ocho, cuarenta y ocho Seis por nueve, cincuenta y cuatro Seis por diez, sesenta Seis por siete, cuarenta y nueve Siete por ocho, cincuenta y seis Siete por nueve, sesenta y tres Siete por diez, sedenta Ocho por uno, ocho Ocho por dos, dieciséis Ocho por tres, veinticuatro Ocho por cuatro, treinta y dos Ocho por seis, cuarenta y ocho Ocho por siete, cincuenta y seis Ocho por ocho, sesenta y cuatro Ocho por nueve, sedenta y dos Ocho por diez, ochenta Nueve por uno, nueve Nueve por dos, dieciocho Nueve por tres, veintisiete Nueve por cuatro, treinta y seis Nueve por cinco, nueve por seis, cincuenta y cuatro Nueve por siete, sesenta y tres Nueve por ocho, setenta y dos Nueve por nueve, ochenta y uno Nueve por diez, noventa Diez por uno, diez Diez por dos, veinte Diez por tres, treinta Diez por cuatro, cuarenta Diez por cinco, cincuenta Diez por seis, sesenta Diez por siete, setenta Diez por ocho, ochenta Diez por nueve, noventa Diez por diez, cien Diez por cinco, cincuenta Antes de que te vayas, queríamos decirte que, si visitas nuestro canal de YouTube, encontrarás videos muy entretenidos que te pueden interesar. En la pestaña video podrás encontrar todos y cada uno de los videos que hemos subido. También te recomendamos ir a la pestaña inicio. En esta pestaña encontrarás todos los videos ordenados por asignatura y curso. Eso es todo, muchas gracias por ver el video y hasta la próxima. ¿Qué? ¿Ha molado, eh? Pues suscríbete al canal.